¿Pero el tiempo pasa y ese niño que ya crece, se pone en contacto con tu madre? Pues sí, ese niño ha intentado de conocerme a través de mi madre especial, la de mi madre. Y mi madre me lo comentó, pero te le digo que por más que me lo hicieran, yo no podía recorrer en ese momento ni recordar. Pero tu madre sí que estuvo con él, ¿verdad? Pues yo no le pidió que sí. ¿Y no le pidió que sí? No le pidió que sí, no le pidió que sí, seguro que sí, porque ella te lo comentó con el otro día. Aunque ella nunca fue en el caso, porque...